Buenas, soy Curro del canal Hazlo Tú Mismo en Casa Hoy os traigo una restauración de este cepillo manual Esto lo he comprado en un rastrillo de mi pueblo Es de la marca Urko No sé si es bueno, es malo, no lo sé Lo vi, me gustó Y os lo traigo para hacer una restauración Y probarlo en el canal a ver qué tal va Pues vamos a desmontarlo y vamos a darle unas lejitas Y unas manitas de pintura A ver de qué color lo vamos a pintar y demás Vamos a comenzar a darle ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya lo tenemos lijadito y pintado Vamos a montarlo Y ya está. Y ya está. Ya se ha quedado montado. De como estaba a como está ahora, pues ha quedado muy bien, creo yo. Bueno, pues esto lo voy a probar a ver qué tal funciona. Saca, te pilla bien. Se pilla muy bien. Bueno, si os ha gustado esta clase de vídeo, dadle un pulgar arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros. Activar la campanita de las notificaciones para estar al día. Lo muy importante, vuestras manos son vuestras herramientas.